Hola mis hermanos y silvanas, ¿cómo están? Un saludito a todos. Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene la manzana. El consumir manzana diariamente previene enfermedades cardiovasculares. La manzana es rica en fibras, contiene componentes como pesticida y otros componentes más que nos ayudan a disminuir los niveles del colesterol. Hoy en día luchamos bastante con el colesterol alto. Que bueno de que comiendo esta clase de fruta nosotros podemos disminuirlo un poquito. Por eso es bueno que comamos una ración de manzana todos los días. Puesto que la manzana tiene muchas vitaminas que nos ayudan para nuestra salud y para mantenernos siempre fuertes. La manzana la podemos comer así en licuado, la podemos comer en trocitos. En trocitos es muy esencial puesto que la cascarita que tiene es imposible cuando la partimos en trocitos nos ayuda a una limpieza de dientes. Eso es bastante bueno porque nos da esmalte a los dientes, la cascarita de la manzana. También podemos pelarla, hacer licuados y eso es bastante bueno. Baja el colesterol y el azúcar en la sangre. Por eso es importante que consumamos esta rica manzana. Vitaminas y minerales tiene también ácidos orgánicos. Son únicos en ella. Entonces es algo bien natural al cual nosotros podemos tomar y consumir diariamente. Espero que se suscriban, es gratis. Chicas, Silvia Gómez siempre con videos todos los días, videos de fruta. Estas frutas cuentan con un nutriente natural que les atribuye propiedades muy positivas a nuestra salud. Así que las espero.